La Eurocopa está a punto de comenzar y hoy he preparado un video cómico para todos ustedes. Mis predicciones. El Power Ranking de la Euro 2024. Ahora que si se quieren reír en serio, los invito a que visiten este video nuevamente de aquí a un mes cuando acabe la Eurocopa para ver dónde quedó parado, que intuyo será un lugar nada agradable, muy similar a donde acabé después de pronosticar con tan poco acierto lo que ocurriría en Qatar 2022. Pero aquí estoy de regreso con el atrevimiento reforzado y con muchas ganas de hacerlo bien esta vez. En el número 10 pongo a Hungría. Me parece que va a ser la gran sorpresa de la Eurocopa. Gran sorpresa a medias, porque fíjense, hace tres años jugando en casa, sí, un estadio repleto, por cierto, en plena pandemia, pero lo hizo mucho mejor de lo que cualquiera habría pensado en un grupo donde tuvo a Portugal, a Alemania y a Francia. Y después reforzó esas buenas sensaciones en la Nations League. Había ascendido a primera división el cuadro estupendamente dirigido por el italiano Marco Rossi. Y en primera división de la Nations League le toca un grupo pues durísimo con la selección de Inglaterra, con la selección de Alemania, con la selección de Italia. Y lejos de descender, casi clasifica las semifinales. Es verdad que la Nations League es medio amistoso, medio competitivo, pero de todas formas creo que es un buen parámetro esos seis partidos de super demanda en donde Hungría lo hizo más que bien, incluida una goleada en Inglaterra 4 a 0. Y luego llegó la eliminatoria donde Hungría quedó invicta de cara a la Eurocopa 2024. Es un equipo defensivamente compacto, muy sólido, que no tiene figuras, tiene una figura, que vamos a ver cómo anda, por supuesto que depende mucho de lo que pueda ser Dominic Soboslay en medio campo, pero sobre todo es eso, ¿no? Un equipo muy duro que además tiene mucha precisión para poder convertir las llegadas de gol que puede generar a lo largo de un partido. Y es un equipo, por lo menos, a tomar en cuenta. Ahí se las dejo. Número 9, Croacia. La Croacia donde todavía podemos ver a Ivan Perisic, donde aún aparece Marcelo Brozovic, donde sigue Mateo Kovacic y, por supuesto, Luka Modric. Si algo hemos aprendido de esta maravillosa generación es a no subestimarlos, a esperar siempre lo mejor de ellos. Pasan los años y algunos van quedando en el camino, como Rakitic o como Mandzukic, pero permanece la ultracompetitividad de Croacia, que sobre todo ha quedado patente en las Copas del Mundo, no tanto en las Eurocopas, pero creo que hemos aprendido a no subestimar nunca jamás a Croacia, que además tiene alguna cara más reciente, como la de Josko Guardiol, que ya apareció en la Copa del Mundo pasada y que en defensa fortalece, por supuesto, a una Croacia que en las demás posiciones sí que no ha tenido ese recambio generacional necesario para pensar que a priori Croacia puede hacer historia otra vez en la Eurocopa, pero no se puede descartar. Tiene un grupo difícil, muy complicado, con España e Italia. Sabemos que pueden clasificar tres y que también España e Italia lo van a tener difícil con Croacia. Vamos a ver si al final las tres selecciones pueden llegar a octavos de final. Y hasta dónde llega una Croacia que no clasificó primera de grupo, que quedó detrás de Turquía en la eliminatoria y que eso ya quizás nos va dando una pauta para no esperar demasiado de ellos. Pero como dije antes, de Croacia siempre hay que esperar lo mejor. Eso es lo que hemos aprendido de ellos. Bélgica, que a diferencia de Croacia, vaya, si presenta caras nuevas y en un momento extraordinario todos ellos de cara a esta Eurocopa. Lo de Luis Openda como goleador en el Arbe Leipzig, lo de Charles de Kittlare en la Atalanta, lo de Jeremy Doku en el Manchester City, lo de Johan Bakayoko en el PSV Eindhoven. Todos estos jóvenes que andan en un muy buen nivel son un complemento extraordinario para los de siempre, los que permanecen. Kevin De Bruyne, Axel Witzel, Romelu Lukaku. Resuelven la mitad de los problemas de Bélgica, pero solamente la mitad. La otra mitad es un problemón y tiene que ver con la defensa. No hay jugadores de calidad, no han surgido. Si ya parecía vergonzoso que Vertonghen siguiera hace dos años, lo seguimos viendo. Sigue ahí Vertonghen, sigue Thomas Munier y no ha sido Bélgica capaz de generar talento en su línea defensiva, ni laterales, ni centrales. Y una de sus fortalezas más importantes, Thibaut Courtois, tampoco va a estar. No es que Castells sea mal portero, pero hay una gran diferencia, entre el mejor del mundo y un portero que está bien y nada más que bien. Y luego está Domenico Tedesco, que es una duda si va a estar o no al nivel con su poca experiencia para dirigir a una selección que sigue siendo tan prometedora. La generación de oro ya es veterana, pero han surgido muy buenos futbolistas. El problema es que solamente de medio campo hacia adelante. En el puesto número 7, Países Bajos, al que quizás durante esta Eurocopa tendríamos que rebautizar como Países Bajas, ¿no? Por la baja de Frenkie Young, la de Cup Miners, la de Joshua Cerxy o la de Martin Derron. Demasiados jugadores lesionados y a ninguna selección le han impactado tanto las lesiones como precisamente al cuadro dirigido por Ronald Koeman. que a mí me ilusionaba mucho a pesar de no tener portero, a pesar de no tener delantero, a pesar de no tener un director técnico idóneo por la gran defensa y por ese medio campo que venía arrastrando una dinámica y una inercia competitiva muy interesante. La gran temporada de Xavi Simons en el árbol Leipzig, por ejemplo, pero también la de Reinders en el Milan o la del propio Cup Miners en la Atalanta, un Frenkie Young que se decía iba a estar listo y recuperado de su lesión con el Barcelona, pero nada de eso. Ni de Young ni Cup Miners que también se lesionó, su compañero Martin Derron en la Atalanta también fuera. En el ataque había encontrado por fin Países Bajos a un jugador que ilusionaba como Joshua Cerxy que tuvo un temporadón en el equipo revelación de la Serie A el Bolonia también lesionado y tendrá que recurrir otra vez el chato ataque de la selección de Países Bajos a Wood Beckhorst a la figura de Memphis Depay. Vamos a ver cómo anda Cody Gakpo que tuvo un poquito más de sombras que de luces en su año en Liverpool en su año y medio que lleva ya en el Liverpool. En fin, queda la defensa. Es una gran defensa. Ninguna selección del mundo tiene la cantidad de defensas de superélite con la que cuenta la selección de Países Bajos. Dos laterales derechos inmensos como Frimpong y Dumfries y centrales hasta decir basta. Van Dijk de Licht mi favorito que es Van de Ben agréguenle a Nathan Akei tiene muchos recursos en esta zona del campo un equipo que por lo demás por todas las carencias que tiene en ataque en la portería en la dirección técnica y las bajas en medio campo todo esto junto hace que las expectativas bajen en Países Bajos. Lo pongo en el sexto lugar. La selección española tiene juventud tiene calidad tiene mucho de dónde escoger llegan estos 26 a la convocatoria de Luis de la Fuente y se quedan otros 26 fuera que no están tan lejos del nivel de esta selección española. Yo creo que si las selecciones de la Eurocopa sacan una selección A y una selección B es decir los 26 futbolistas de mayor calidad que no han sido convocados a sus selecciones y creo que el nivel más parejo sería el de la española porque no tiene tanto calidad diferencial tiene pocos jugadores top pero sí tiene muchos jugadores del segundo nivel al revés que Italia por ejemplo Italia para llenar una convocatoria de 26 necesita llamar al Sharawi España tiene de sobra calidad del segundo piso digamos así top podríamos hablar de Rodrigo yo creo que nada más Rodri el del Manchester City claro que hay muy buenos jugadores como Dani Olmo como Alex Grimaldo veremos la Min Jamal pronto lo será no sabemos si todavía lo es esta Euro creo que nos ayudará a calibrarlo el propio Nico Williams creo que está ahí pero no es una selección que tenga individualidades que podamos decir mira este está entre los 25 o 30 mejores jugadores del mundo salvo Rodri ¿no? en defensa hay dos franceses que juegan en la selección española porque Dechamp no los convocó nunca porque Dechamp ha tenido muchas opciones 6, 7 u 8 por delante de ellos y te habla también de la falta de calidad en ciertas posiciones sobre todo en esa que tiene la selección española y creo que va a ser un buen papel en la Copa del Mundo en dos años con la experiencia de estos futbolistas hay que agregar a Pedri no lo mencioné pero también es un jugador que aspira que está ahí a la mitad después de sus lesiones y ese debut en el fútbol tan promisorio ahora mismo está en la mitad entre es jugador top o está en el segundo piso donde hay tantos jugadores españoles empezando por Álvaro Morata por ejemplo el capitán del equipo creo que el hecho de que Álvaro Morata sea el capitán habla por sí solo de la realidad de la selección española el capitán en España históricamente es aquel que lleva más partidos con la selección no tiene que ver con liderazgo no tiene que ver con nada más que cantidad de partidos y por mucho Morata es el que más partidos lleva en esta selección española que de aquí a dos años a la Copa del Mundo va a llegar mucho mejor con un todavía extremadamente joven la Minyamal pero con experiencia en una Euro con Gabi seguramente de regreso con Pau Kubarcy porque me imagino que de aquí a dos años sí va a jugar y para la Eurocopa lo cortaron creo que promete esta España pero de aquí a dos años en la Eurocopa no lo tengo muy claro mi quinta selección favorita es la campeona de Europa cuántas cosas han pasado en solamente tres años Italia ganó la Euro no fue al Mundial otra vez volvió a la Euro pero ahora lo hace con jugadores distintos apenas repiten ocho mucho nueve de los convocados por Roberto Mancini a la Euro 2020 que se juega en 2021 y en el caso de Luciano Spalletti pues el once que presenta el once de gala de Spalletti tiene muy pocas caras repetidas respecto al once que ganó en Wembley la Euro mejor el entrenador para empezar reconozco que Roberto Mancini hizo un gran trabajo en la Eurocopa pasada y en los partidos previos esta Italia jugaba espectacular sobre todo hasta cuartos de final y que llegaba con un invicto y que sin ser favorita si era como un equipo a seguir a diferencia de esta Italia que ni siquiera tiene eso si no era favorita en 2021 ahora lo es menos y eso me parece que también corre a favor de Spalletti que no olvidemos como jugaba el Napoli de Spalletti está muy fresco todavía en la memoria es verdad que luego buscabas jugadores italianos en aquel Napoli y encontrabas a Meret en la portería a Di Lorenzo en el lateral derecho a veces en el extremo apolitano y muy de vez en cuando de cambio a Raspadori el resto eran extranjeros pero a la vez esta Italia tiene buenos jugadores que me parece van a rendir muy bien con Spalletti que tomó decisiones que me gustan me gusta que no esté en la convocatoria Marco Berratti que decidió perderse en el fútbol árabe ni siquiera en el de Arabia Saudita sino más allá me gusta que no haya convocado tampoco a Chiri Móvile grande la anterior de la Lazio que nunca pudo ser un gran delantero para la selección italiana y con ello de manera tácita le está dando la confianza a Gianluca Scamaca que tuvo muy buenos momentos en la Atalanta y que en mi opinión va a ser una gran Eurocopa me gusta también la base del Inter el Inter es un equipo que me gusta muchísimo y a la medida en la que Spalletti pueda poner a jugar en el equipo titular a varios jugadores de un mismo equipo y de un equipo tan bueno y con los automatismos tan bien desarrollados como el Inter sabemos que ahí está una de las claves del éxito de muchas selecciones poner a varios jugadores que entrenan y juegan juntos durante todo el año y ahí tienes en defensa a Darmian a Di Marco a Bastoni en el medio campo a Fratesi y a Varela no es poca cosa sobre todo si hablamos de Bastoni de Varela de Di Marco son muy buenos jugadores no todo me gusta en Italia no me gusta el compañero de Bastoni no me gusta Gianluca Mancini no me gusta tampoco en la portería Donnarumma preferiría a Vicario del Tottenham Hotspur pero el que me encanta es Chiesa si pudiese no lesionarse que yo sé que es mucho pedirle a Federico Chiesa esta Italia creo que con todo lo que acabo de apuntar más el talento de Federico Chiesa siempre y cuando esté al 100% puede llegar lejos Inglaterra número 4 que les digo me encantaría ponerlo más arriba pero es que si el fútbol se pudiera jugar con 18 jugadores y cupieran todos no todos la gran mayoría porque todavía se quedarían varios en la banca de los jugadores talentosos de Inglaterra pues tampoco resolvería nada porque seguiría teniendo problemas en defensa ese es el tema con Inglaterra lo que ya decía de Bélgica pero a la enésima potencia porque a ver tiene tres problemas demasiado graves como para considerar que Inglaterra debería estar más arriba en este ranking los problemas pasan por la portería que es algo que viene arrastrando toda su vida Inglaterra por la defensa que el que no esté Harry Maguire pues podría parecer una buena noticia no lo es primero porque los problemas de Maguire estaban más bien acotados al Manchester United segundo porque no hay otro que juegue en su lugar o por lo menos Gareth Southgate no lo ha convocado no es que puedas decir bueno ojo porque ahora con Tomori y Stones esta defensa queda muy sólida no va a pasar primero Stones viene de una temporada muy sufrida peleado con las lesiones y donde ha lucido poco en general y ha tenido pocos minutos con el Manchester City no parece que sea el hombre fuerte que tiene que ser en la defensa al lado de Konza o de Way o de Joe Gómez que es otro Way cuando hablo de Way hablo del de Crystal Pulse evidentemente luego tiene laterales derechos para tirar arriba seguramente 5 o 6 de los mejores del mundo pero solo puedes usar a 1 ok va a usar a 3 quizás porque va a poner a Kai Walker por derecha a Kieran Trippier por la izquierda a Trent Alexander Arnold probablemente en medio campo pero eso no le va a dar la solidez necesaria evidentemente al equipo inglés que por lo demás de medio campo adelante es un lujo tener a Declan Rice y a Jude Bellingham agréguenle ya sea a Trent Alexander Arnold o a Foden si es que decide hacerlo en esa posición el entrenador el problema es ese que el entrenador que no parece demasiado brillante si que ha sido muy inteligente porque necesita un balance entre un equipo que tiene poco talento en defensa y demasiado talento en ataque y el equipo mal que bien sin lucir generando muy pocas ocasiones de gol partido a partido se las arregla para llegar a la final de la Euro para llegar a semifinales del Mundial al menos en 2018 y en 2022 pues darle batalla a una selección como la francesa que acabó eliminándolos y tampoco se fue con la cara al suelo después de ser eliminado por una selección con la francesa Inglaterra entonces a pesar de esta descompensación Inglaterra dentro del pragmatismo de Southgate dentro de la frustración de alguien que desde fuera quisiera ver lucir mucho más a los jugadores ingleses que son buenísimos pues entiende Southgate que hay que amarrarlos un poco porque si hay una gran diferencia entre la calidad que tiene de medio campo adelante y los que están protegiéndole las espaldas porque adelante ya lo digo más allá de los mediocampistas que les acabo de decir tienes para acompañar a Harry Kane a un Phil Foden que viene de la mejor temporada de su carrera si es que juega por izquierda que es lo que debería hacer en mi opinión Southgate y por derecha un Bucayo Saka que más allá de que en el Arsenal quizás fue de más a un poquito menos por las lesiones en Inglaterra siempre responde y luego tienes un Cole Palmer que viene de un torneo en el que exhibió absoluta inspiración y que si mantiene esa inercia del Chelsea también va a aportar lo suyo a esta Inglaterra que no tiene ni un solo problema de mediocampo adelante todos los problemas tienen que ver con la defensa y con las soluciones que busca Southgate para tratar de hacer un equipo lo más competitivo posible en el puesto número 3 voy a poner a la selección favorita de muchos seguramente de la mayoría Francia ¿por qué tan abajo? por tres razones primero porque hay que tener memoria y recordar que siempre llega a las Eurocopas con una expectativa altísima y justificada y que no suele rendir como lo ha hecho en los mundiales el equipo de Die Deschamps reconozco que es el argumento más flojo de los tres que voy a presentar pero ahí queda ahí queda como advertencia lo que hemos visto en ediciones pasadas de la Euro ha sido muy por debajo de las expectativas tanto en la Euro 2016 en la que llegaron a la final eran anfitriones y perdieron de manera catastrófica contra Portugal y sin duda hace tres años en el partido que pierden en penales ante Suiza después de no haber brillado tampoco con demasiado esplendor en la fase de grupos pero ya veremos que algo no haya pasado en el pretérito no significa que no pueda ocurrir en el futuro no lo condiciona pero sí queda de antemano el precedente luego tenemos el tema de la poca revitalización que ha tenido Francia sí en la portería que era necesario mejora Mike Mañón a Hugo Lloris era desde hace mucho tiempo un cambio que yo venía pidiendo y por fin se dio porque Hugo Lloris campeón del mundo y todo lo que quieran pero demasiado propenso al error a diferencia de Mike Mañón que es verdad que no viene de su mejor temporada con el Milan pero que es mejor portero garantías de defensa pocas pocas comparadas con las que ha tenido en los últimos años Francia tiene un jugador que sigue siendo uno de los mejores en su demarcación con lateral izquierdo Teo Hernández Salivá su temporada en el Arsenal fue tremenda seguramente va a ser titular y lo pongo en tela de juicio porque no estoy tan seguro que pueda Didier Deschamps ponerlo en su once habitual me imagino que sí que terminará haciéndolo a pesar de que no es de su agrado absoluto el defensa del Arsenal y lo pondrá al lado y ahí vienen los problemas de Upamecano o de Konaté si no es que acaban jugando los dos tampoco lo descarto del todo Upamecano es buena defensa el problema es que se esmera de manera muy continua en demostrar lo contrario es un defensa que suele precipitarse demasiado y en lateral derecho pues que les digo ni Yul Koundé ni siquiera Benjamin Pavard ahora mismo creo que ofrecen garantías en esa demarcación las que sí ofrece en Chouameni por supuesto al lado de Kamavinga en Golokanté todavía ha sido convocado a pesar de jugar en Arabia Saudita pero no entiende que no tendrá muchos minutos y aquí viene el tercer punto y argumento que puede ser algo bueno que es depender demasiado de la figura de Kylian Mbappé es bueno si Kylian Mbappé está en su mes porque es un jugador determinante porque no voy a venir a descubrirlo en este minuto pero puede ser que no salga en su día ya no hablemos de que no salga en su mes pero en alguno de los partidos seguramente Kylian Mbappé no estará teniendo el mejor de sus días y a diferencia de otras selecciones francesas donde Mbappé sin ser nunca uno más porque nunca fue uno más pero dentro de las super estrellas sí que se repartía el peso en su momento con Paul Pogba con un Antoine Griezmann en un nivel creo yo mucho más óptimo e incluso con un Karim Benzema que siempre decepcionó las pocas veces que lo vimos con la selección francesa en los últimos años pero había muchas figuras en donde pudiera recaer el peso y no solamente en un Kylian Mbappé que ha crecido 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 y a la vez los jugadores que tiene al lado no han crecido a ese ritmo por supuesto que no es el caso de Kingsley Coman no es el caso de otros jugadores que apenas empiezan a tener minutos que ya los vimos en Copa del Mundo pero que no están a ese nivel como Colombo Ani ni siquiera un muy buen jugador como Marcus Turán o ya no hablemos de Barcolá que vamos a ver hasta dónde tiene minutos es un gran jugador pero no podemos esperar que ayude demasiado en los momentos en donde realmente se definen a los campeones y lo mismo podemos decir de Usman Dembélé que cada jugada suya ya no cada partido sino que cada jugada es una moneda al aire Giroud tiene 37 años sigue siendo útil pero no hay que perder de vista que Francia no ha logrado tener un recambio para Giroud seguramente este será Mbappé y ya veremos por eso a qué nivel está un futbolista que seguramente estará inspirado o querrá tener la mejor euro posible no solamente para ganarla que ya es suficiente sino para postularse al balón de oro puede que le haya Mbappé ganarlo siempre y cuando gane la euro siempre y cuando ahora con su nuevo equipo y todo lo que represente el Real Madrid llegue y en los primeros meses se canse de meter goles Mbappé debería aprovechar o tratará de aprovechar este envión esta inercia que se presenta tras su fichaje por el Real Madrid y a ver hasta dónde puede llevar a Francia que tiene como principal virtud a Kylian Mbappé pero como principal defecto el tener que depender mucho de un jugador como antes me parece a mí no había ocurrido en el 2 Portugal tiene algunas dudas pero sobre todo deja muchas certezas un equipo que tiene a Rafael Leao a Bernardo Silva a Bruno Fernández detrás de ellos para darle equilibrio a Vitinha y a Palinha que suenan a lo mismo pero son muy distintos uno es alto el otro es pequeño pero extremadamente complementarios sobre todo el caso de Vitinha que viene de un temporadón en el París San Germán no hay medio campo como el de Portugal por todos los perfiles que tiene si es muy bueno ya lo dije el de Países Bajos el de Inglaterra espectacular el de España el de Francia pero al nivel de media cancha nadie tiene las variantes de Roberto Martínez porque más en la banca se quedan otros cracks que en caso de que entren que en algún momento tendrán que ingresar al campo no va a decaer tanto la calidad del equipo portugués cuando no esté uno de estos cinco futbolistas que aparecen a priori en el once ideal a mitad de la cancha pero más allá de eso también tiene laterales súper competitivos tiene un portero que podría ser una de las dudas porque vaya que Diogo Costa tuvo una muy mala copa del mundo en Qatar 2022 y seguramente lo va a hacer mejor en la Euro más le vale es un buen portero y creo que fue un accidente lo que ocurrió en el mundial y la defensa central era hasta hace poco la gran duda sobre todo en virtud de que Roberto Martínez fue un técnico que siempre había jugado con tres centrales y llegaba a una selección que tenía de todo menos centrales porque seguía jugando Pepe y bueno ahora tiene 41 años y sigue jugando sigue poniendo muy cara la titularidad de Portugal al lado de Rubén Díaz que sí sabemos que es uno de los mejores defensas centrales del mundo pero además de Pepe y de Rubén Díaz ahora tenemos a Gonzalo Ignacio del Sporting Club de Portugal que salió campeón esta temporada y también al joven del Benfica Antonio Silva que es otra alternativa para un Roberto Martínez que incluso ya ha probado con línea de tres centrales que tanto le encanta aunque su impacte en sacar a un jugador del medio campo que es lo que casi ninguno de nosotros quisiera ver con la calidad que tiene Portugal pero bueno es una variante que seguramente le dará solidez en algún momento si así lo quiere Roberto Martínez porque ahora hasta centrales de calidad tiene y todo se reduce a una gran pregunta si en Francia es Mbappé aquí es Cristiano Ronaldo con su edad con la actitud que pueda asumir en caso de no ser titular el tema con Portugal es que así como en todas las zonas del campo tiene mucha competencia increíblemente en el centro del ataque no ha salido nadie del nivel de Cristiano Ronaldo que a estas alturas de su carrera pueda competirle Gonzalo Ramos era el ideal fue el que lo marginó durante algunos partidos del mundial pasado pero tampoco es que ahora mismo podamos argumentar que Gonzalo Ramos hizo un temporadón en el Paris Saint Germain o que metió un montón de goles Cristiano Ronaldo sí aunque sea en Arabia Saudita y en la eliminatoria que la tuvo muy cuesta abajo Portugal pero sí queda esa duda si Cristiano Ronaldo está para ser el centro lantero de una selección que llega a ganar la Eurocopa o si está preparado para salir a la banca como ocurrió hace dos años vamos a ver qué pasa con Portugal en la cancha y en la banca pero es un equipo sumamente fuerte Alemania va a ganar la Eurocopa eso dije yo hace aproximadamente un año y medio cuando la echaron de manera vergonzosa otra vez en fase grupos en Qatar 2022 parecía un comentario atrevido sobre todo desde la perspectiva de quien no tenía tan en cuenta o recordaba que Alemania iba a ser anfitriona de la Eurocopa porque quién piensa en la Eurocopa cuando se está jugando un mundial pero han pasado los años y parece que Alemania ha encontrado respuesta a todas sus preguntas que eran muchísimas y está por verse si es la respuesta correcta a todas ellas pero en la dirección técnica se bajan si Flick llega Julian Nagelsmann parece un cambio positivo en el lateral izquierdo era una duda durante muchos años quién iba a jugar ahí y han encontrado a Mittelstadt de gran temporada en el Stuttgart parece solucionar los problemas en esa posición del campo la defensa central ni se diga cuánto tiempo arrastrando problemas entre los defensas y ahora resulta que esta temporada la 2023-2024 tuvo en Antonio Rudiger y Jonathan Tag seguramente a los dos mejores centrales del año en el fútbol europeo tanto en el Real Madrid como en el Bayern Leverkusen en el lateral derecho aparecerá Joshua Kimmich más que nada por necesidad porque no cabe en el medio campo Joshua Kimmich entre tanto crack está Toni Kroos de regreso está Jamal Musiala está Florian Birz los niños maravilla en los que hay muchas esperanzas depositadas por supuesto si Alemania quiere hacer algo en esta Copa del Mundo bien cobijados por los propios Kimmich y Kroos y sobre todo Ilkay Gundogan así que todo queda en la pregunta del ataque si Kai Habatz va a ser capaz de ser el 9 que necesita Alemania tuvo un muy buen cierre de temporada en el Arsenal y si no Fulcruc ha demostrado que en ciertos contextos puede ser un delantero también muy válido tienes a dos delanteros muy distintos y muy útiles seguramente para los distintos intereses que había teniendo Julian Nagelsmann en esta Eurocopa queda la portería la gran certeza histórica de la selección alemana ahora va a ser Neuer con todos sus errores va a ser Marc-André Ter Stegen que ha estado esperando tanto tiempo su momento aunque después de su elección no ha sido el mejor Marc-André Ter Stegen posible vamos a ver qué pasa con esta historia pero no me parece suficiente como para quitarle el favoritismo a la selección alemana en una Eurocopa que luce en general muy pareja sobre todo si hablamos de los cuatro primeros en este Power Ranking la diferencia es mínima ahora seguro me equivoqué en todo así que si se quieren reír de mí los invito a este video en el que repaso mis pronósticos de Qatar 2022 disfruten de lo mal que lo hice encontrar el link aquí abajo en la descripción y dejen sus comentarios porque los leerá ya los leerá acá y nos vemos en la próxima entrega